Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte, Mola y Plantas, Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, en la República de Colombia. Ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en este hermoso día, haciendo labores de hogar y por supuesto amigos de jardinería también, cuidando a quien, a esas hermosas niñas que son nuestras plantas, amigos y el video de hoy es súper súper especial porque vamos a ir de compras a comprar plantas de sol, vamos a arreglar otro lugar de la casa y como les dije no estoy comprando plantas a la loca sino media que vaya arreglando espacios, el lugar que vamos a arreglar hoy es de sol, pleno sol y porque les digo que vamos a ir a votación, como les dije, crotos y colios o gitanas son plantas de sol y las vamos a colocar a la parte de afuera o a la parte de adentro y eso es lo que usted tiene que votar. ¿Dónde les pensarían ustedes de que quedan mejor los crotos? ¿Afuera o adentro? ¿Y en qué lugar me quedan bien los colios? Entonces ustedes deben de saludar por supuesto amigos y decir adentro o afuera, como usted quiera. Amigos continuemos con el video y suscríbete al canal y deja tu dedito arriba indicando que te gusta. Bueno, aquí llegamos ya al vivero, mi esposo ya se había adelantado, acá me los tienen ya escogidos, los crotos, miren, va a llevar ese, miren qué belleza, un saludo para la cámara, mi esposo no estaba en el video pasado. Entonces para los que estaban preguntando ya llegó de viaje, miren los que llevan y miren acá el muchacho me está ayudando a sacar estos. Vamos a llevar esticos, vean, como están de bonitos. No, ese allá no, por aquí, por aquí están esas señoritas, miren cómo están, claro que están como feitas, pero me voy a buscar unita, a ver si me encuentro una que tenga dos. Bueno, por aquí hay una, miren, vaya a me estica, como para recuperarla porque está como peonga, pero miren, tiene dos colores, así que voy a llevar estica. Por aquí están estas plantitas también que están bien bonitas y miren, qué belleza estas, ¿cómo se llama? Ah, calanchoes. Bueno amigos, acabamos de llegar a la casa, miren, les doy otra vez, estos señores crotos, miren, siempre compré la señorita, está para recuperación, pero bueno, sé que se pondrá bonita. Mira, las gitanas o crotos y vean los coleos, miren, esos colores tan hermosos, que ya luego le vamos a buscar una ubicación y esos señores crotos que están por aquí, miren, traemos varios y dónde los vamos a ubicar. Bueno, esos crotos, bueno amigos, estoy indecisa, si sembrarlos allí, bueno, me disculpan que les esté mostrando eso todavía, que no ha pasado el carro para que termine de llevar. Bueno, para colocarlos aquí, a este lado de adentro, una suscritora me decía que ella colocaría a este lado, colocaría veraneras y al lado de afuera colocaría los crotos. Déjenme en los comentarios ustedes qué harían, aconsejenme, a ver, lo que tenga más botación lo vamos a hacer, si ustedes me dicen que coloquemos los crotos acá dentro de casa, lo vamos a colocar, si los colocamos afuera, lo vamos a colocar y que sembramos acá. Bueno, lo voy a dejar a botación de ustedes, los que tengan más botos de crotos adentro o crotos afuera, esos van a ganar, ya los tengo aquí, miren, esta es la parte de adentro, la cual iríamos a decorar. Ahora, lógicamente vamos a pintar, a lavar muy bien las piedras y vamos a pintar toda esta franja que está de blanco, la vamos a raspar y la vamos a pintar muy bien. Y otra cosa, amigos, miren, les hice caso, voy a recuperar esta señorita y vamos a dar otra oportunidad, sé que se va a poner bonita, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que votaron para que la recuperáramos. Entonces, como les digo, votarían ustedes por colocar los crotos acá afuera, esa franja, como les digo, va a ir de blanco, las piedritas van a ir al natural, bien lavaditas, bien bonitas. Y miren, este lado, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Crotos adentro o crotos afuera? Dejen sus votaciones. Por ahí mi esposo está sacando ya las plantas que trajimos, todas son plantas de sol, menos esa señorita. Amigos, no olviden de suscribirse en el canal, de activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Amigos, y les tengo una súper sorpresa. Ahora, si ustedes miran a la parte de abajo donde dice suscribirse, por supuesto, les invito a suscribirse en el canal y activar la campanita, bueno, todo eso. Pero también hay otra opción que es los supergracias, en los cuales ustedes pueden dar un aporte, amigos, ¿para qué? Para tener de pronto una mejor cámara o para tener un micrófono o para comprar más plantas. Si ustedes me apoyan, colaboran, eso se trata de, para eso es el supergracias, perdón, para que ustedes si desean aportar, entonces lo pueden hacer y se los voy a agradecer muchísimo porque gracias a ustedes, amigos, pues podemos hacer posible todo esto. Gracias a todos ustedes que se suscriben. Como les decía, amigos, muchas gracias a todos por suscribirse en el canal, por apoyarnos, por estar siempre pendiente de los videos, por compartirlos, por dar like, por todo, por todo, amigos. Muchísimas y muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este sueño realidad de tener este canal, porque sin ustedes realmente, pues, no seríamos nada. Porque si subimos contenido y ustedes no lo ven, pues, de nada nos serviría. Bueno, y para los que estaban preguntando por mi esposo, mírenlo, ahí está. Ya lo vieron, entonces que él estaba de viaje, por eso no me pudo ayudar cuando estuvimos arreglando todo esto, ¿verdad? Cuando se estuvo podando todo esto, por eso él no estaba, no ayudó. Bueno, amigos, estas han sido las compras de hoy, miren, ¿qué opinan ustedes? No olviden de dejar sus votaciones, crotos adentro o crotos afuera. Déjenme en los comentarios y eso lo vamos a realizar. Ahora, amigos, por aquí están esas hermosas gitanas o coleos. Miren, son crotos y son coleos, que son plantas de sol. ¿Dónde quedarían bonitos estos coleos? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué parte quedarían bonitos? Venga, les hago una toma para que ustedes me digan dónde quedarían bonitos. Al lado de la fuente. La fuente también la vamos a arreglar. ¿Qué dicen ustedes? Y miren todo el espacio que hay de aquí para allá. ¿En qué parte quedaría bien estos coleos? O podríamos también de pronto colocarlos a este lado. Miren. Por allí. Yo cierro esto para que puedan observar mucho mejor. Miren todo ese espacio que queda alrededor del carro. Por un lado del carro. Miren. De aquí para allá. Todo eso quedarían también muy bonitos. Bueno, entonces ahí les dejo de tarea, amigos. Para que ustedes participen también dando opiniones de cómo arreglar para que esta casa, este solar, quede mucho más bonita. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Apreciamos mucho todo lo que ustedes escriben. Han hecho lo posible por responderles a todos. Aunque no es fácil responder comentarios tantos, pero pues lo estamos haciendo poco a poco. Y miren. Y miren mi ayudante favorito. ¿Dónde está colocando las plantas? Miren. 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 Tienen que haber muchas votaciones de crotos adentro o crotos afuera. Entonces no olviden de dejar su dedito arriba, amigos. Y su votación. Solamente escriban hola Liliana o como usted me quiera saludar. Y diga crotos afuera o crotos adentro. Eso es lo que tienen que decir. Crotos afuera o crotos adentro. Amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden entonces de dejar su votación. Y miren mi esposo donde los colocó. Mientras tanto. Que estén muy pero muy bien. Y nos vemos en un próximo video.